¿Cómo se utiliza el dinero público en los medios de comunicación? ¿Cómo se utiliza el dinero público en los medios de comunicación? Y la publicidad oficial, la publicidad gubernamental es uno de esos aspectos en que ha sido utilizado para golpear a quienes son críticos y para premiar a quienes se someten al poder. Y hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado una determinación muy relevante porque ha ordenado al Congreso de la Unión corregir las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social, conocida como la Ley Chayote, porque da al gobierno mano libre para gastar sin reglas los recursos de la publicidad oficial. Oficial, pues esta decisión de la Suprema Corte, Alejandro, obedece a que Artículo 19, esta organización civil, pues presentó todos los recursos para buscar el amparo que concedió hoy la Suprema Corte. Y hemos invitado justamente el día de hoy a Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, para que le explique a usted la relevancia de esta determinación. Bienvenido, Leopoldo. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, la decisión, ¿por qué viene la decisión? No es que de la nada la Suprema Corte dijo, ah, ¿qué más teníamos pendientes de resolver? ¿O de qué otro tema nos gustaría tratar? Ah, sí, ya sé, nos vamos a meter a esto, a esta ley que vimos. ¿Por qué es la decisión de hoy? ¿Quién aplaza a la Suprema Corte para que decida sobre esta ley, Leopoldo? Es una larga historia, Alejandro, que bueno, ustedes particularmente le han dado mucho seguimiento en los diferentes espacios de comunicación. Voy a tratar de ser breve, pero es complejo. En 2007, cuando cambia el modelo de comunicación político electoral a partir de las elecciones del 2006 y el fraude electoral del 2006, evidentemente se establece la necesidad por parte del constituyente en aquel momento de reformular todo el panorama institucional, sí, en materia de elecciones, pero particularmente en esta materia que seguía siendo el nido de la víbora, podríamos decirle, en cuestiones de censura sutil, que es el gasto de comunicación social, mejor conocido como la publicidad oficial. Este gasto discrecional que se utiliza bajo la lógica, pues muy cínicamente expresado así por José López Portillo, expresidente de México en 1982, cuando dijo no pago para que me peguen. Eso fue un cinismo total, pero era la realidad y es la realidad de muchos gobernantes, no solamente presidentes, gobernantes también, me refiero a gobernadores y presidencias municipales, en donde ejercen ese proceso público para amordazar a los medios de comunicación y someter las líneas editoriales de los mismos. Es en este sentido que el Congreso se estableció un plazo, un plazo para legislar en materia de publicidad oficial que no cumplió. Bueno, siete años después, con la siguiente reforma político-electoral publicada el 10 de febrero de 2014, establece un artículo transitorio en donde dice, ahora sí, Congreso de la Unión, vas a legislar, tienes hasta el 30 de abril del 2014, para emitir una ley que regule el gasto de comunicación social y evitar la discrecionalidad, que funciona como una verdadera mordaza. No cumplió con ese plazo. Y fue en ese momento que promovimos un juicio de amparo indirecto. Justo estaban las reformas en materia de derechos humanos y en materia de amparo muy en boga. Y fue cuando propusimos que se ampara el artículo 19 como asociación civil quejosa, como asociación civil, agraviada por la falta de una regulación en la materia, porque no nos permitía cumplir con nuestro objeto social, que es la defensa y promoción de la libertad de expresión. En aquel entonces fue controversial y evidentemente el juez, en primera instancia, pues nos negó el amparo, nos lo sobreselló. Pero después viene un fallo histórico en noviembre del 2017. Por cierto, el proyecto estuvo a cargo del hoy ministro presidente Arturo Saldívar, donde dijo que efectivamente el Congreso había incurrido en una omisión legislativa que mantenía un estado de cosas inconstitucional, pues la discrecionalidad en el ejercicio del gasto de comunicación social dañaba severamente la libertad de expresión de las y los periodistas, de los medios de comunicación y el derecho a la información de la sociedad. Para lo cual establece un plazo hasta el 30 de abril del 2018 para legislar ahora sí y prácticamente les dijo no se hagan patos. Pues cumplieron, formalmente cumplió el Congreso, la última legislatura durante el periodo peñanietista, pero cumplió para formalizar las viejas mañas, incorporó en la ley o formalizó en la ley las malas prácticas y no estableció el elemento primordial que era, y sigue siendo, de hecho, los criterios claros de asignación de la pauta. La pregunta clave es, ¿por qué tal medio puede recibir X cantidad de dinero y por qué este medio no o por qué este medio recibe menos dinero? Por audiencias, por penetración, por tiraje, ¿cuál va a ser el criterio para que la pauta de publicidad oficial sea asignada bajo principios de honradez, transparencia, objetividad, eficacia, economía, y una serie de principios que establece la Constitución? Pero sobre todo, equidad y no discriminación. El Congreso ocurrió en un... pues prácticamente no cumplió con el fallo, nos fuimos a un segundo amparo, recordarán que en marzo de este año el mismo ministro, Juan Luis González Alcántara Carranca, presentó un proyecto, en verdad, muy lamentable, en donde validaba la ley de comunicación social llamada Ley Chayote y donde prácticamente decía que era constitucional. Eso causó gran revuelo y severas críticas y nos da mucho gusto que el ministro haya reconsiderado y haya estado a la altura de un verdadero tribunal constitucional, porque establece un fallo histórico en la materia por segunda ocasión. Así que en dos días la Suprema Corte posee bien dos golazos ayer con la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del aborto. Hoy obliga al Congreso a legislar bien y a establecer las pautas y criterios de asignación de la publicidad oficial. ¿Le da plazo, Leopoldo, al Congreso para que efectivamente la legislación en la materia quede desprovista de esta discrecionalidad? ¿Le da un plazo al Congreso para que legisle en ese sentido? Sí, Álvaro, es el último día del periodo de sesiones del 2021, que es el 15 de diciembre. Hasta ese momento tiene el Congreso de la Unión para cumplir. ¿Y aquí ven ustedes que el Congreso lo va a hacer? Alejandro, en el primer fallo que comentamos del 2017, la Suprema Corte fue muy prudente porque se estaba metiendo en un terreno complicado. La Suprema Corte por primera vez, a través de un juicio de amparo, otros medios de control constitucional lo había hecho, pero no a través de un juicio de amparo de un particular, le había dicho al Congreso legisla. Y en una materia, pues, que como sabemos, ninguna fuerza política quiere amarrarse las manos, ¿verdad?, para la asignación del gasto de publicidad oficial. Entonces, fue muy prudente la Corte y dijo, por aquí están los derroteros, las secretarías, por ejemplo, no pueden establecer sus propios lineamientos, sino que los lineamientos de asignación del gasto los tiene que establecer el legislador. El Congreso. Pero no estableció, digamos, cuál debía ser el contenido de la ley. En esta ocasión, la Corte analiza una ley ya emitida en supuesto cumplimiento del primer fallo del 2017 y le dice, Congreso, fallaste, no cumpliste y no estás estableciendo los criterios y procesos transparentes y claros. ¿Qué criterios van a ser? Tú decídelos. Pero esto que tenemos hoy no cumple con la Constitución y los tratados internacionales de los cuales México es parte. bien, pues, Leopoldo Maldonado, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Pues vienen días interesantes a partir de lo que haga el Congreso. Vienen días bastante, bastante interesantes. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos. Ya les estaremos diciendo cómo nos va. Y bueno, nada más para cerrar, ahí hay un proyecto ciudadano del colectivo llamado Medios Libres que en principio nos prometió Morena lo iba a adoptar, lo iba a ser suyo para presentarlo como iniciativa al principio del 2000, de la, de, en septiembre del 2018, pues habrá que desempolvarlo, analizarlo, discutirlo de manera transparente y ojalá lleguemos a buen puerto. Muchas gracias. Gracias, Leopoldo. Gracias. Gracias, Leopoldo. Muy buenas noches.